¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos días hemos seguido con particular atención todas aquellas noticias que tienen que ver con el impacto supuesto o real de las actividades humanas en el ecosistema terrestre. Hay que decirlo, el impacto es real y es muy grave. Y queremos compartir con usted algunas reflexiones que consideramos importantes. Es muy claro que la actividad humana en general tiene un impacto ambiental gravísimo y creciente que es necesario corregir en el corto plazo. Y es muy claro también que muchos aspectos relacionados con este impacto ambiental no aparecen en las noticias. Comencemos por ofrecer una reflexión. ¿De poco nos va a servir el aplicar cualquier correctivo ambiental si en el proceso destruimos la economía del mundo? Al final de cuentas, el trabajo de la ciencia, y así debería ser en el caso de la tecnología que se deriva de ella, está orientado a mejorar la calidad de la vida humana. Si usted busca los escritos personales, las reflexiones presentadas en conferencias, etcétera, de muchas de las grandes personalidades de la ciencia en todos los ámbitos, química, física, matemáticas, biología, va a encontrar lo mismo. Aunque hay muchos científicos que parece que viven en una torre de marfil y que no les interesa nada la sociedad humana, que no tienen tiempo para dignarse a mirar a sus congéneros, la realidad es que la actividad científica es una de las más sociales que existen, al igual que el arte. Y también me encuentro en el mundo del arte artistas que parecen muy distantes de la realidad de la sociedad en la que viven, cuando menos en el caso de los artistas de la verdad, están muy conscientes de la situación de la sociedad en la que viven y su esfuerzo está orientado a denunciar y de esa manera ayudar a corregir lo que ven. Usted lo va a encontrar también en los escritos, comentarios, notas, anécdotas reales de los grandes artistas del mundo de la música, de la pintura, de la escultura, del teatro. El caso es que el objetivo de las actividades intelectuales, cuando menos en la mayoría de los casos, es el de mejorar la condición humana. Es gracias a esas actividades intelectuales que salimos de las cavernas y nos hemos convertido en lo que somos. Falta desde luego mucho por corregir, pero ciertamente hemos avanzado una verdadera locura en lo social, en lo intelectual, en lo práctico, en lo material, desde que se inició el Renacimiento, que es más o menos cuando Galileo empezó a hacer su trabajo científico, cuando la música cambió su tono, cuando la escultura y la pintura volvieron a descubrir la dignidad de la condición humana, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es a esto. Estuvimos discutiendo, Ángeles y yo, sobre hasta dónde, y a ver qué le parece a usted, algunas de las reflexiones a las que llegamos, hasta dónde es razonable plantearse un cambio en tecnología a gran escala para rescatar al ecosistema, si con esto vamos a generar una situación económica y social de desastre. Las últimas generaciones, las que nacieron en este siglo XXI, viven con una especie de desesperanza. Quizá por eso les gustan tanto las películas de desastres, de zombies y ese tipo de cosas, porque en muchas ocasiones sienten que no tienen futuro, por eso muchas veces no ahorran, se gastan todo lo que tienen, viven al momento. Y esto normalmente es una expresión de falta de confianza en el futuro. Los trabajos son inestables, los ingresos siempre son inestables, siempre hay más responsabilidades que beneficios hacia la sociedad. La sociedad da la sensación de que la sociedad está en cierto modo descontrolada y que se dirige a un desastre y por eso las nuevas generaciones muchas veces viven al día y viven disfrutando el momento. Esa vieja frase latina atribuida a Horacio, carpe diem, atrapa al día, vive el día, se ha convertido en una especie de mantra para las generaciones modernas. Y eso es consecuencia de la percepción pobre de su relación con la sociedad, con el futuro que la sociedad les puede ofrecer. En suma, la percepción que tienen las nuevas generaciones de la sociedad moderna no es muy halagadora, que digamos. Y esta situación podría empeorar de manera importante si se realizan los cambios económicos, tecnológicos, etc., en forma acelerada e irresponsable que se están planteando en la actualidad. Esas medidas aplicadas, de nuevo, de una manera irresponsable, en lugar de crear una sensación colectiva de bienestar, podrían producir todo lo contrario. Y no solamente en las generaciones actuales, sino en las que vienen. Cualquier desarrollo tecnológico, cualquier tecnología que introducimos en nuestro mundo, cualquier cambio en la organización social, debería estar orientado a crear un ambiente económico y social sano. Y eso tiene, entre otras cosas, como consecuencia, el desarrollo de la autosuficiencia a todos los niveles. Una familia que es autosuficiente en términos, en los términos más básicos, por ejemplo, en términos económicos, y que puede, además, proveerse su propia energía, que puede, o proveerse su propia alimentación, o cuando menos confiar en las fuentes de las que depende, es una familia estable. Y lo mismo va para un país. Un país razonablemente autosuficiente en los temas más básicos, por ejemplo, alimentación, salud, energía y, desde luego, el agua. Una sociedad que tiene asegurados estos elementos es una sociedad que va para adelante. Es una sociedad que cuenta con los elementos suficientes para que sus integrantes puedan ir acumulando el fruto de su trabajo y, como consecuencia, que puedan vivir mejor. Si usted ha seguido de cerca todo lo que se ha dicho recientemente con respecto a, en la última reunión en Escocia, ya sabe usted cuál, con respecto al ajuste de las tecnologías para generar energía eléctrica, se va a encontrar con cosas como que, bueno, vamos a regalar dinero a los países que no tienen nuestras ventajas para que puedan actualizar su tecnología, para que puedan dejar de consumir carbón, para que puedan dejar de consumir combustibles fósiles. Mire, aunque ese dinero sea regalado, es muy problemático y eso sí que lo sabemos en México. Ese dinero que viene de regalo y que cuando es regalado, porque cuando es prestado ni le cuento las consecuencias que eso tiene, ya nos la sabemos aquí, pero ese dinero incluso regalado, ya sabemos qué es lo que pasa con él. Aunque se aplique bien, ese dinero generalmente sirve para comprar tecnología que luego hay que mantener. Se vuelve usted dependiente de la tecnología que compró gratis. Es un poco lo que pasa, lo que llegó a pasar en su momento con las cámaras fotográficas que antes que desaparecieran las viejas películas, en la época de la fotografía química, cuando todavía no existían las cámaras electrónicas, las cámaras empezaron a bajar de precio, incluso las cámaras más sofisticadas, porque el verdadero negocio estaba en la venta de los cartuchos de película y en el revelado. Y es un poco lo que podría ocurrir si empezamos a comprar tecnología para producir energía a partir del sol o a partir del viento, que es una tecnología en principio fácil de desarrollar, solo que por la presión internacional artificial, un país como México no tendría tiempo para desarrollar su propia versión de las tecnologías verdes y tendría que comprarlas del exterior y se volvería inevitablemente dependiente de esa tecnología y de las patentes asociadas. Vaya, nosotros podemos producir refrigeradores, por ejemplo, pero muchos de los refrigeradores que producimos tienen patente extranjera. Algo parecido empezaría a ocurrir con las fotoceldas, con los generadores eólicos o con cualquier otra versión de la energía verde. Entonces, ese regalo es peligroso. Hay otra frase latina antigua que dice timeo, dana o sedona, ferentes. Es decir, ten cuidado con los regalos de los griegos. Adivine de quién es esa frase. Bueno, el caso es que ese tipo de regalos tienen cola. Primero viene la imposición a aquellos países que sigan consumiendo combustibles fósiles. Podríamos excluirlos de nuestro mercado o podríamos ponerles aranceles especiales. Viene la extorsión y luego viene un regalo que sirve para volver a una persona o a una colectividad adicta a una tecnología que a la larga sale muy cara. De nuevo, si caemos en esa trampa, perdemos estabilidad. Y eso vale para cualquier país que acepte ese dinero y esas condiciones. Si llegamos a caer en esa trampa, no me refiero en particular a México, si la sociedad cae rápidamente en esa trampa, nos vamos a topar con una situación verdaderamente dramática en muchos rincones de la sociedad. Vamos a hablar, por ejemplo, de los empleos en peligro como consecuencia de la inyección acelerada de tecnología verde, de energías verdes. Para comenzar, en un país como el nuestro quedarían en entredicho los empleos de todas las personas que trabajan en la industria de la extracción de petróleo, de carbón, en la industria petroquímica que está apenas recuperándose de los problemas que ha tenido a lo largo de muchos años. Y, bueno, siga usted con la cadenita. Esas industrias son fundamentales para el bienestar económico de México y no las podemos reemplazar fácilmente en cinco o diez años. Esos cambios tan fundamentales en la estructura económica de un país toman más tiempo. El hacer las cosas de manera acelerada pondría en grave riesgo a la estabilidad económica de México. Y ya sabemos lo que pasa cuando hay inestabilidad económica. Acuérdese de las crisis que hemos sufrido desde 1994 para acá. Ahora, desde otra perspectiva, póngase a pensar y vamos a hablar solo de un ejemplo que seguramente usted podría encontrar muchos. ¿Qué va a pasar con la gente que trabaja en las gasolineras? ¿Qué va a pasar con la gente que tiene su tallercito para reparar un automóvil? Los automóviles eléctricos no se descomponen con tanta facilidad y no hay forma de repararlos tan fácilmente. Lo único que se puede hacer en muchos casos es cambiarles piezas. Y esas piezas no necesariamente se le van a vender a cualquiera que las pida. Es decir, un tallercito cualquiera no puede fácil... No tiene ni los medios económicos ni muchas veces los canales para poder comprar refacciones para un automóvil eléctrico de alta tecnología. Agregue usted a esto que los automóviles eléctricos, incluso los más baratos, son escandalosamente caros y van a permanecer así por un buen tiempo. Ya bajarán de precio cuando la tecnología madure. Ahora no está madura. Entonces, ¿quiénes pueden ver en peligro su empleo? Si usted empieza a hacer un análisis detallado de todos los puntos en la cadena productiva, en la vida económica de un país, que pueden ser afectados gravemente por la inyección acelerada de tecnología verde, se va de espaldas. Estamos hablando de poner en riesgo la estabilidad económica de la sociedad, de la sociedad local o mundial. Agregue usted a esto los otros compromisos que se están planteando en la COP26. Por ejemplo, la reducción del metano. Estamos muy de acuerdo en que el metano es un gas de efecto ambiental grave. Hay que reducirlo lo más rápidamente posible de la atmósfera terrestre, pero eso implica de manera muy especial reducir, entre otras cosas, la actividad, una de las actividades, de hecho, dos de las actividades más fundamentales para la sociedad, la agricultura y la ganadería. En la actualidad hay muchas emisiones de metano por tuberías en refinerías, en gaseras, etcétera, etcétera, por tuberías que no están bien selladas. Eso se arregla gastando algo de dinero para sellarlas bien y ya. Va a ser costoso, va a ser complicado, pero se puede hacer. Pero una muy buena parte de la emisión de metano antropogénica viene de la agricultura y la ganadería. El eliminar la ganadería o reducirla de manera importante para que no existan tantos animales de corral que generan tanto excremento que genera mucho metano, que es una de las principales fuentes de metano, no es práctico. En la actualidad, vuelvo a repetir un dato que ya es viejo, es del siglo pasado, no tengo un dato actualizado. Utilizamos cuando menos una superficie equivalente a la de América del Sur para todos nuestros cultivos. El producir alimento suficiente para la creciente sociedad mundial a partir de puro vegetal es absolutamente impráctico. Necesitamos sostener cuando menos por un tiempo la ganadería. Si introducimos tecnologías que están empezando apenas a mostrar la cabeza como la de la carne artificial que hemos mencionado en otras ocasiones, carne creada a partir de células madre, de pronto dejaríamos en la calle a millones de personas que viven de la ganadería y a esto hay que agregar que la carne artificial tiene patente, una patente que va usted a tener que pagar porque es una tecnología que no hemos desarrollado aquí. Lo mismo podría pasar con la agricultura porque hay que decir que la agricultura también es una actividad extraordinariamente agresiva con el ambiente y es responsable por emisión directa e indirecta de gases de efecto invernadero. La agricultura intensiva avanzada que incluye hidroponía, aeroponía y ese tipo de tecnologías requieren de mucha menos gente para hacer funcionar un hectare. Entonces, mucha gente que vive directa o indirectamente de la agricultura, el agricultor mismo, los jornaleros que se contratan temporalmente para ir a recoger cosecha, etcétera, etcétera. Mucha de esa gente se quedaría sin trabajo y es gente a la que no fácilmente se le puede orientar a otra área productiva. Ahora, considere, aquí estamos apenas tocando por encima algunos problemas y esperamos que usted en algún rato libre que tenga, pues que tenga la oportunidad de explorar un poco más estas historias. Piense usted ahora que se viene el invierno, que por cierto viene bastante frío, nada más vea cómo están las cosas en China, por ejemplo, y seguro es consecuencia del calentamiento global, pero bueno, piense usted cómo se va a calentar la gente más pobre, la gente que vive en el campo, la gente pobre que vive en la ciudad, que son la mayoría de la población mundial, porque todavía tenemos una estructura social, bueno, todavía la hemos tenido de siempre una estructura social grotesca, de dar vergüenza, ojalá y no lleguen extraterrestres en unos 100 o 200 años, porque de veras daría pena propia y ajena el que pudieran ver la clase de sociedad que tenemos. Bueno, el caso es que mucha gente vive, come y se mantiene caliente quemando cosas, lo sabemos aquí en México, los anáfres están por todos lados, mucha gente en el campo, por ejemplo, quema residuos agrícolas por olotes, hojas secas de lo que han cosechado, etcétera, etcétera. Esto no es nada más algo que ocurre en Latinoamérica. En Europa, por ejemplo, en los países más pobres de la Unión Europea, que ya están adentro de la Unión Europea, por ejemplo, en Polonia, importan ropa y la queman. Hay un movimiento importante para que la gente que tiene ropa vieja la done, supuestamente para gente pobre, etcétera, etcétera. Pues en una investigación que encontramos por ahí resulta que una parte importante de esa ropa va a parar a países pobres para que la quemen para producir calor. Obviamente, esta quema produce contaminación, así que el proyecto de darle nueva vida a la ropa para que no vaya a parar la basura y no contamine, pues como que no funciona muy bien, que digamos. Ese es un problema fundamental. Si desaparecen esas fuentes, ¿cómo va a cocinar la gente que depende de este tipo de materiales y cómo se va a mantener caliente en los inviernos? Incluso aquí, en un país tropical, los inviernos pueden ser muy crudos. Simplemente vayas y aquí cerquita a Toluca o algunas zonas del mismo Valle de México. Es imposible sobrevivir sin protección en las noches en la Ciudad de México. Imagínese lo que será en lugares más septentrionales como el norte de los Estados Unidos, en China, etcétera, etcétera. Si usted corta la producción de ropa como consecuencia, de ropa a partir del petróleo como consecuencia de la cancelación de la industria petrolera, este círculo se va a cortar y la gente no va a tener ropa que quemar para mantenerse viva. No es que sea deseable eso. Por favor, no se confunda. Es que eso está pasando y si queremos realmente arreglar nuestra relación con el ambiente vamos a tener que arreglar primero nuestra relación con nosotros mismos. Ahora, otro problema que tenemos es que para mantener funcionando nuestra sociedad tenemos que mantener por el momento vivo el esquema del consumismo excesivo. a lo largo de la vida cuántos teléfonos celulares se ha comprado cuántos televisores cuántas computadoras cuánta ropa que ha usado poco antes el comprar un automóvil muchas veces era una aventura para toda la vida los automóviles con su mantenimiento apropiado claro que eran mucho más sencillos que los actuales pero con su mantenimiento apropiado podían durar décadas cada vez que echamos algo a la basura estamos afectando al ecosistema de una u otra forma incluso los objetos reciclables como un frasco de vidrio o un automóvil generan problemas ambientales por el hecho de ser reciclados la fabricación y el reciclado de productos aunque sea perfecto el reciclado tiene un impacto ambiental negativo serio de casi cualquier cosa por ejemplo las botellas de vidrio hay que calentarlas mucho para que se derritan y esta no es todo el proceso necesario para reciclar vidrio porque hay que quitarle impurezas hasta donde sea posible bueno ese derretir botellas requiere de una gran cantidad de energía y esa energía las acusta del ecosistema aunque venga de una fuente entre comillas verde esa energía viene con impacto ambiental póngase a pensar en lo que se necesitaría para producir toda la energía necesaria para poder reciclar toda la basura del planeta tendría usted que yéndome un caso absurdo cubrir de fotoceldas los grandes desiertos del mundo para generar toda esa electricidad claro está en el camino echaría usted a perder el ecosistema de los desiertos que es muy delicado y muy importante para el balance general del ecosistema terrestre vaya y aunque no fuera ese el caso de todas maneras este movimiento se supone que pretende salvar a los ecosistemas del planeta y no sacrificarlos para mantener nuestro estilo de vida y se pueden encontrar otras situaciones igualmente ridículas en relación a la aplicación de la tecnología fotovoltaica actual para la producción de cantidades muy grandes de energía esa tecnología parece que solamente tiene realmente sentido a nivel de una casa de una unidad habitacional y con bastantes restricciones porque no es fácil de colocar un edificio de departamentos es casi imposible en muchos lugares del mundo se presumen los campos los valles completos cubiertos de fotoceldas miren esa energía verde no están ustedes destruyendo el ecosistema en donde han puesto esas fotoceldas porque esa luz antes llegaba hasta el suelo y alimentaba plantas que a su vez alimentaban a los animalitos que viven en esos ecosistemas otro problema que tenemos es el del esquema que está relacionado con el consumismo continuo que necesitamos para mantener funcionando las fábricas para que la gente tenga sueldos para poder comprar cosas otro de los problemas que tenemos es el de la forma en la que funcionan muchas de las grandes empresas privadas si usted explora por qué todos los países europeos en mayor o menor grado tienen un problema de un costo de la electricidad verdaderamente ridículo y un costo del gas verdaderamente ridículo búsquelo usted en internet comienza usted el problema no es tan grave en Francia por cierto porque todavía tienen muchísimos reactores nucleares y eso es lo que los ha salvado de pagar la electricidad super cara aunque es mucho más cara que en México bueno toda esta situación tiene que ver no sólo con la fragilidad de la tecnología verde de lo que vamos a hablar un momentito más sino también de la fragilidad de nuestros conceptos económicos en España por ejemplo hay muchos mecanismos para producir electricidad la energía nuclear la energía hidroeléctrica la energía fotovoltaica la energía eólica etcétera etcétera la energía quemando gas para mover una turbina para producir electricidad las grandes empresas eléctricas allá tienen en su favor lo que se llama el costo de oportunidad que es lo que se quiso implantar aquí en México con la reforma energética y mire voy a tratar de no mencionar más cosas como esas porque sabe que no nos gusta meternos en política lo que pasa es que cuando uno habla de ciencia y tecnología inevitablemente toca todos los aspectos de la vida de la vida social pero bueno regresando al tema resulta que si para generar un kilowatt de electricidad por cualquiera de esos caminos encuentra usted que el más caro es el gas usted como compañía tiene derecho a cobrar ese precio por el kilowatt independientemente de si ese kilowatt lo produjo con energía eólica o lo produjo con energía de gas o lo produjo con hidroeléctrica a lo mejor usted le costó cinco centavos producir ese kilowatt pero tiene derecho a cobrarlo a 20 euros porque eso es lo que cuesta producir el mismo kilowatt me estoy inventando las cifras con gas usted cobra el precio más alto posible no importa cuánto le costó producir a ustedes electricidad ese es el costo de oportunidad bueno es que el costo de oportunidad es un perverso el costo de oportunidades para el consumidor no para el productor usted debería escoger la fuente de energía que le dé el servicio al menor precio así es la lógica normal del mercado pues está invertida esa lógica como consecuencia de todo el rollo que se ha inventado alrededor del impacto ambiental humano y de la y de la energía verde da la impresión de que no es posible reducir nuestro impacto ambiental sin desarticular la forma en la que funciona nuestra economía que tiene la lógica de la producción el consumo y la ganancia máxima no la de la conservación y la estabilidad esta lógica si merece este nombre genera situaciones verdaderamente grotescas por ejemplo en España la gente está empezando a comprar en grandes cantidades estufas de gas portátiles y pequeños tanques de gas las bombonas de gas pequeñas para poder comer sin vaciar sus bolsillos por el altísimo costo de la electricidad y esto bueno para comenzar están retomando una tecnología que supuestamente habían dejado atrás están contaminando como consecuencia del uso de esas estufas de gas y además están poniendo en riesgo a sus hogares todos sabemos que las instalaciones de gas temporales las que no son permanentes son muy vulnerables es fácil que ocurra un escape el gas por sí mismo puede sofocar una persona puede producir una explosión etcétera etcétera la gente en España por necesidad en muchos lugares está regresando a las estufas de gas en instalaciones temporales como consecuencia de esta situación verdaderamente es perpéntica hay un último comentario que queremos ofrecerle para que también busque usted información al respecto y genere su propia opinión la estabilidad de la red eléctrica depende de un suministro constante y confiable de electricidad si usted favorece primero a la energía solar y la energía del viento que siempre son inestables y siempre lo serán usted está amenazando la estabilidad de la red eléctrica tiene usted picos de generación y disminuciones bruscas en la generación de electricidad se está usted arriesgando a quemar subestaciones y a tener un apagón general es algo de lo que se está hablando ahora en Austria y en otros países europeos búsquelo en internet entonces estamos introduciendo una tecnología inestable una tecnología que está resultando por sí misma muy cara que es inexplicable porque un generador eólico es mucho más barato que un generador de gas pero bueno el caso es que esa tecnología es mucho más cara eso está desestabilizando económicamente a la a la a la producción de electricidad y por otro lado la la tecnología misma por su naturaleza está desestabilizando a la red eléctrica ahora imagínese que hay un apagón aunque sea de unos pocos días que bloquea a todos su acceso al dinero porque los bancos no funcionan su acceso a la telefonía celular su acceso al internet la electricidad de su casa etcétera etcétera se está hablando de eso para Austria y probablemente para una parte de Europa imagínese el impacto económico y social que eso tendría y es algo que podría ser disparado por darle entrada demasiado rápido a tecnologías inestables y a tecnologías que claramente son insuficientes para satisfacer las necesidades de la sociedad y me refiero a la energía solar y la energía del viento no se puede confiar además en el funcionamiento de empresas privadas para la producción de los servicios más básicos todo lo que es agua energía alimentación salud debería estar regulado según el caso según la perspectiva de cada quien regulado o controlado que no es lo mismo por el Estado porque de otra manera se topó usted con esperpentos como el costo de la electricidad en Europa que es algo verdaderamente escandaloso tenga cuidado con estas invitaciones a hacerse consciente y unirse a estos movimientos eso no es ser consciente eso es dejar de lado la conciencia para hacer y decir lo que nos dicen otras personas recuerde que la invitación que siempre le hacemos en este espacio que es la invitación que nos hace la ciencia en general a pensar por cuenta propia y con la cabeza fría a no escuchar consignas a escuchar razones a no aceptar liderazgos sino información verificable por favor con respecto al calentamiento global y a la energía verde piense con la cabeza fría gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicadorpatrocinio arroba gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique guión bajo Gannem y en Facebook Enrique Gannem sitio oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias Gracias